La gente nos pregunta por la camina y ella pregunta por la camina. La gente nos 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 pregunta por la camina. porque mi música es de talo de Dios. Sueño, que sueño, que el mundo es flamenco como tú, sin saberlo llevo adentro. Sueño, que sueño, que el mundo es flamenco. Sueño, que sueño, que el mundo es flamenco como el sol, la sabe el sol como tú. Dueño de galera, grita si guirilla, grita si guirilla que no se mueva de pena. Mi música la traigo yo en el corazón, porque mi música es de talo de Dios. Sueño, que sueño, que el mundo es flamenco como tú, sin saberlo llevo adentro. Sueño, que sueño, que el mundo es flamenco. Sueño, que sueño, que el mundo es flamenco como el sol, la sabe el sol como tú.